Y es verdad, ya no existen príncipes azules, y es verdad que sola está, y es verdad, y es verdad, la escoba y la cocina, mañana será igual. Y es verdad, ya no existen príncipes azules, y es verdad, que sola está, y es verdad, la escoba y la cocina, mañana será igual. Toma 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 Reynoles, sí, Reynoles, Reynoles, ¿cómo te ponen? Reynoles, sí, Reynoles, Reynoles, ¿cómo te ponen? ¡Vámonos, mi niña, vámonos! ¿Quién te mandaba el titri y mi niña quién era? ¡Vámonos, mi niña! ¿Quién te mandaba mezcar por primavera? Cada nueve de noviembre, como siempre su receta, le mandaba y una cajetilla de aceta, sí. Reynoles, sí, reynoles, reynoles cómo te pones, reynoles, sí, reynoles, sí, reynoles cómo te pones. Reynoles, sí, reynoles, reynoles cómo te pones, reynoles, sí, reynoles cómo te pones.